En Chile, uno de los primeros hitos relevantes del proceso de descentralización fue la elección de consejeros y consejeras regionales. Este proceso se profundiza con la elección de los gobernadores y gobernadoras regionales de manera democrática, siendo la primera autoridad una que responde a las demandas del propio territorio y no al nivel central. Por lo tanto, el desafío es contribuir desde los gobiernos regionales a la equidad y la justicia territorial y, en nuestro caso, con una región única, con un territorio extenso, fragmentado, cruzado por condiciones climáticas implacables y con un maritorio que por muchos años ha estado abandonado de la política pública. Debemos dejar de mirar al centro para mirar de frente a nuestras comunidades, para mirar nuestro litoral, para responder a ellas. Desde la región de Aysén estamos avanzando con una mirada local, sabiendo que nuestros desafíos comienzan mucho más atrás que el de otras regiones del país. Y un claro ejemplo de ello es que aún estamos con la meta de proveer de servicios básicos a muchísimas de nuestras comunidades, que aún no cuentan con la dignidad que merece cualquier habitante de nuestra tierra. El Estado ha abandonado sus territorios más lejanos y es por eso que la gestión regional se vuelve tan fundamental. Y en el ánimo de entender nuestra región con sus particularidades, es que se han creado programas regionales que impactarán positivamente en nuestros habitantes, porque ese es nuestro desafío, hacer políticas que tengan pertinencia local y que logren transformar las condiciones de vida de nuestra gente. Hoy les queremos invitar a recorrer nuestra región, les queremos invitar a un viaje por el territorio y el maritorio, para que cada una de nuestras 10 comunas, cuatro provincias y las distintas localidades que conforman esta hermosa región se vean reflejadas en cada esfuerzo que hacemos, desde el gobierno regional, desde su consejo, cada uno de los consejeros y consejeras regionales, cada una de los y las funcionarias que trabajan en el gobierno regional, que trabajan profundamente por hacer de nuestra tierra una menos desigual. Un Aysén donde el conocimiento se genere desde las comunidades, con respeto a las distintas identidades, a los pueblos originarios, a las disidencias sexuales, la infancia, las mujeres, donde las decisiones se tomen con la voz de todos y todas los habitantes de nuestro territorio, donde sea posible soñar y hacer de esos sueños realidad, para que de una vez por todas dejemos de hablar de dolores y al fin comencemos a hablar de nuestras esperanzas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!